¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Mira... ¿Quién eres? Soy tu vecina. A ver por dónde empiezo. No te asustes, ¿eh? ¿Perdón? ¿A ti te gusta el sexo? ¿Quién eres? Perdona, te oigo entrecortado. Digo que sí te gusta el sexo. ¡Me encanta! No te pongas nervioso, hombre. Mira, yo te cuento. Te lo piensas y ya me dices. ¿Te parece? ¿El qué? ¿Cállate tu pala? Uy, no se oye muy bien, ¿eh? Mira, es que... Lo que te interesa. ...estoy montando una pequeña fiesta privada en casa... ...con unas amigas Erasmus de Noruega y... Bueno, ya sabes. Estábamos pensando en grabar algunas escenas eróticas. ¿Qué tal te suena? ¿Con tu madre? ¿Con tu madre? Ay, es que a Natasha le pareces tan mono. Venga, di que sí, porfa. Le he dicho que aceptarías fijo. Venga, allí estoy en Noruega, ¿no? Bueno, no sé. Dime, ¿qué te gusta hacer en la cama? Venga, tú bala. ¿Y si se apunta mi amigo Mamadou, qué te parece? Gracias.